Pues un saludo muy cordial a la ciudadanía de la provincia de Cotopaxi, del cantón Cichos especialmente y del país. Agradecerles a toda la ciudadanía de todo el país que nos han dado cita a nuestro cantón a celebrar los 26 años de vida institucional. Realmente nosotros decirles que estas son las festividades de unidad al pueblo sicchense, de unidad a propios y extraños. Realmente estas festividades, la administración municipal, lo hemos hecho con todo cariño para la ciudadanía, para los turistas, para todas las autoridades que nos honran con su presencia y nos visitan a nuestro cantón. Obviamente estamos contentos por cumplir 26 años de aniversario en nuestro cantón. Y agradecerle a la gente que han visitado, extraños o de aquí mismo, de los que viven, residentes en Quito, Ambato, Saquecilil, Atacunga y todos los demás. Que hayan pasado muy bien, creo que eso es nuestro anhelo de haber compartido lo poco que se ha tenido para nuestra ciudadanía. ¿El cantón ha progresado, digo yo, con el trabajo de la municipalidad? Obviamente, ustedes saben lo que pasó en esta administración. Nosotros no hemos visto mucho progreso. Alviaonline.com Y la gente está consciente y ellos saben lo que pasó. Han colaborado acá a estas fiestas, es por el bienestar del cantón, no digamos por las autoridades, es por el bienestar del cantón. Por eso han colaborado bastante instituciones, obviamente. Y mire, hoy mismo solamente ocho instituciones en un desfile cívico. Más antes eran 25 hasta 30 instituciones. ¿Y de dónde salían el resto de instituciones? De las parroquias, de las comunidades, de aquí mismo, del centro de Sinchos. No había una, dos, de lo que es de educativos, no había más. O sea, en definitiva usted califica que este desfile cívico es una manera de, no sé si rechazo, de no estar acorde con la administración. Yo creo que la gente estaba muy resentida, cansada en los hechos que ha pasado, entonces no estaban con esa gana de desfile cívico. Obviamente han colaborado, pero pocos han colaborado. Pero mal de la ciudadanía, porque no es las fiestas del alcalde, es del cantón. Así es, por ver, por demostrar lo que es Sinchos. Nosotros también hemos hecho posible, como muchas instituciones, otros gremios, para hacer el pregotec de fiestas, obviamente, universidades. Y bueno, pero usted sabe que el 100% no se tiene en todo, pero no creo que, yo especialmente estoy apenado de que no ha habido participación masiva de lo que como era más antes. ¿Usted tiene aspiraciones políticas para el próximo proceso electoral? No, yo no tengo aspiraciones políticas. Yo me quedo tranquilo, volveré después de un periodo a demostrar lo que yo he querido hacer por mi cantón, pero obviamente me han coartado, me han quitado todos los trabajos que yo he querido hacer. Entonces, yo me quedo tranquilamente sin ninguna aspiración en estas candidaturas, pero el próximo periodo estaré yo para demostrar mis trabajos que quería demostrar. Se debe conocer, entiendo ya, algunos rumores de que de pronto hay uno que otro candidato. ¿Cómo ve el futuro político para Sinchos? He visto que hay bastantos candidatos aquí, están como 6, 7 candidatos para este pequeño pueblo. Yo he estado diciendo, vean compañeros, tantos candidatos, yo prefiero mejor hacer una reunión y sacar unos 2 o 3, un consenso. No sé, ojalá a lo futuro escuchen mi planteamiento para que, o sea, eso debería ser. Como es un cantón pequeño, hacer una reunión y organizar solamente unos 2 o 3, no más. Después de este día, aldiaonlay.com Celebramos el 26º aniversario de cantanización de Sinchos. Yo lo califico como un día de fiesta, porque es un día de alegría, un día de loor, donde que nosotros, todos los sinchenses y quienes amamos a esta tierra linda, hacemos honor y loor a Sinchos por su vida política, 26 años de vida política. Si estás cerrando estas festividades, ¿cómo evaluar? Hoy es la sesión solemne, con la sesión solemne clausuramos las fiestas. La evaluamos de una manera buena, porque gracias a Dios, nuestros visitantes y propios también de aquí del cantón, pues han disfrutado de estas fiestas sin haber inconvenientes o algo que tengamos que lamentar. Entonces han sido excelentes, realmente la gente muy educada viene a disfrutar como tiene que ser una fiesta cantonal. El día de hoy se ha tenido el desfile cívico, de igual manera se han hecho presentes diferentes entidades. En la participación del desfile cívico, pues estaban presentes de varias instituciones y también parroquias. Bueno, nos han visitado en este caso tres parroquias, que es de Singlibí, Chuchilán y Las Pampas. Y hay que resaltar también ese enorme sacrificio que estas parroquias de tan lejos vienen. Y unas bonitas presentaciones de excelente, la preparación de todos ellos en sus bandas rítmicas. Y pues al final también nos hizo el oro la Brigada Patria número 9. Muchísimas gracias y que tenga éxitos el cantón, el futuro del cantón. Gracias, así es, todos debemos y anhelamos eso, que SICCHO siga desarrollando. Y pues este es el último año de aquí como nosotros autoridades que construiremos esta fiesta. Pero en los próximos años vendrá otra administración y pues les deseamos mucha suerte y que Dios bendiga también sus mentes y que tengan propuestas de desarrollo para que nuestro cantón siga más adelante. Muchas gracias.